Bienvenido a polvimiseria.com, conversaciones hoy en español. Estamos cerca de lugar y café y amistad. Y aquí estamos por hablar de dónde está el altar y dónde buscamos el lugar espiritual. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Ernie. Dios bendice mucho a Ernie. Me gusta la parte en Génesis, la historia de Abraham. Abraham, ¿cómo puedes explicar el proceso de Abraham en un cortito? Abraham salga. Sí, Abraham es llamado en el capítulo 12 a salir de la tierra donde había nacido, y de su casa y de su parentela, por llamamiento de Dios. Pero su papá no quiere que él va. Exacto, porque la familia es un yugo. Es un... pues tenemos que decir algo escandaloso, pero sin el conocimiento de Dios la familia es esclavitud y es un yugo. Y además es una idolatría. Y Abraham... Abraham no salió porque se le antojó, sino que fue llamado. ¿Qué? Y no era tan... él no se fue uno, dos, tres. No, no, no. Él tardó mucho tiempo porque, pues, no es como la gente cree que... Sí, Abraham, sal y ya voy. No. Y es un poquito como el proceso de muchos. Es el proceso de todos, de hecho. ¿Qué? Porque ese sal de tu tierra y de tu parentela, pues, es dejar, dejar, salir, dejar, dejarlo todo por Dios. Y bueno, esto es escandaloso. Desde luego que tuvo un proceso y no fue fácil para él, porque Abraham también tenía hombre viejo, criatura vieja, y se debatió. O sea, luchó. Sin embargo, Dios perseveró y le hizo ver que mientras no saliera, pues, del yugo familiar, porque no es tanto salir de la tierra física. Y él no realmente salió inmediatamente. Se fue su papá con él. Así es. ¿Y qué pasó? Y bueno, pues, retardó. Complicó las cosas. En Las Vegas, ¿verdad? Pues sí, porque se le metió, bueno, pues, el afecto, el sentimentalismo, el amor carnal por el padre, porque Dios le había dicho, deja a tu padre, porque tu padre te enseñó la idolatría. ¿Y cuál era la ciudad donde llegaron que su papá quería quedar? No, no recuerdo bien, salieron de Ur de los Caldeos. Siempre llaman a este de los Vegas. Pues sí, ha de haber sido un sinónimo de Las Vegas o Atlantic City, ¿no? Donde estaba muy cómodo el asunto. Siempre ha existido Atlantic City, ¿no? En el mundo. Y ya se va de este lugar. Entonces, sigue y queda un tiempo. Sí, pero porque murió el papá. Si no muere el papá, ahí se queda. Ok. Ok. Sí, sí, no fue inmediato, no fue inmediato como la gente cree y, pues, yo creo que aquí lo importante es que, conectándolo con hoy en día, pues, la gente cree que hay ciertos lugares en el mundo espirituales, lugares especiales, santos, digamos, Jerusalén, Tíbet, Vaticán, a lo mejor hay gente que cree que, bueno, me cuesta trabajo creer, pero seguramente los que creen en el catolicismo, pues, consideran que Vatican City es a Holy City, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, entonces, lo que primero... Primero es, entonces, para no confundir, entonces, en este tiempo, él va por una promesa. Dios tiene una... Sí, es que hay que distinguir que Abraham pertenece al Antiguo Testamento. Entonces, todavía no había venido la redención. Pues, vivimos también este proceso también, para más que la tierra prometida, ese Espíritu Santo. Sí, así es, así es, así es. Bueno, en el caso de Abraham, sí había la promesa de una tierra física también. Pero desde luego que, esto ya poniéndolo en contexto en el día de hoy, la tierra, pues, es una tierra espiritual y es el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo primero que hay que dejar en claro, que Cristo no llama a que nos reunamos en un lugar específico o en un lugar santo, porque no hay lugares santos. Los lugares santos los hace el Espíritu Santo, o sea, donde... Ah, ok. El Espíritu Santo es un lugar de regreso. Sí, sí, pero... Y ese es un lugar escondido de una forma en el Espíritu Santo. O sea, sí, o sea, en realidad Betel es casa de Dios, o sea, la casa de Dios es la iglesia donde mora el Espíritu Santo. O sea, Betel, el Betel de Abraham, era sombra y figura, pues, de la verdadera tierra o lugar que es el Espíritu Santo. Y eso lo dijo muy claramente a la samaritana, ya en los tiempos de... en Juan 4, porque esta mujer todavía adoraba en un pozo, en el pozo de Jacob. Y ella no era judía. No era judía, pero los samaritanos tenían sangre judía y había muchos samaritanos mucho más judíos que los que vivían en Jerusalén. De hecho, pues, Yeshua tomó apóstoles del norte, o sea, el caso es que no es un lugar físico hoy, desde luego. O sea, es inútil que las personas vayan a Jerusalén o vayan... También llegar para las montañas, a donde hay los... O van a las montañas, o Real de Catorce, o a una cueva, o a una pirámide, y creen que ahí está la espiritualidad, eso es un error gravísimo. Y estábamos ahí, porque el Espíritu Santo mora en templos humanos, o sea, en humanos, o sea, en humanos, en los llamados, en los que están arrepentidos. Y por eso es importante esta conversación, porque hay muchos, muchos que están viajando por todo el mundo. El punto es buscar cuando está adentro. Nos llevamos. Sí, pero la búsqueda no es más por fuera, o sea, es inútil buscar afuera, pero también es inútil buscar adentro. Esto es un llamamiento, repito que Abraham no salió, sino porque lo llamó Dios. Esa es la diferencia, que la gente sale sin que Dios los haya llamado. Y Dios sí llamó a Abraham, entonces por eso salió. Yo veo el problema en que la gente piense que la espiritualidad está en tal o cual lugar, en tal o cual montaña, en tal o cual pozo, en tal o cual iglesia, en tal o cual templo. Eso es falso. Vamos a hablar del falso, porque es contraí, contradice. Y en la forma de ver, hay o afuera o hay adentro. Bueno, se manejan las dos ideas en el mundo, que hay que buscar afuera, y esto geográficamente, y hay que buscar adentro. Y, bueno, todos vamos en esa línea, pero en realidad, aquí no es, no es tanto la búsqueda, sino el encuentro con el Señor. O sea, la palabra dice que Dios es el que nos viene al encuentro, no nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros, Él nos recoge a nosotros, y la palabra búsqueda, ¿tú qué piensas de eso? O sea, una persona está buscando, ¿qué? ¿Libertad? O sea... Ese es, este, para mí siempre era, que me ayudó un tiempo en la vida, me ayudó mucho, hasta que no podía ni ayudar más. Porque era un círculo cerrado, estar buscando. Sí, pero era un buen, por lo menos, poner en un círculo que decía, la felicidad está en la búsqueda. Sí. Y de muchas formas, yo, como yo nací en un país, que la sensibilidad no es tan importante como la inteligencia y otras cosas como funciona, la búsqueda era querer ser amado como soy, y no jugar más, no mentir más, no poner una máscara más, quitar la máscara. Y la búsqueda era, ok, pero al menos una pregunta que me llevaba tres preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿A dónde estoy? Y ahí empezó a aclarar, a través de esas preguntas, muchas cosas. Y, a veces, yo cambiaba mi lugar, porque yo no aguantaba la ciudad, necesitaba el silencio del desierto y funcionaba. Sí. Más, cuando terminé en el desierto, todo mejor, más sano, yo creaba. Y regresaba a la ciudad, instantáneamente yo regresaba el mismo hábito. Entonces, sí, era un círculo. Más, era un balanza de interno, externo, más, es una balanza no mandada porque yo quiero, es algo más fuerte que hablan los huesos. Dios se me diga, hablan los huesos, hablan el silencio. No es en mi pensamiento y es más grande que yo puedo imaginar. Entonces, tengo que estar quieto. Sí, sí, digamos que toda búsqueda es natural y lógica en todos los seres humanos. O sea, todos los seres humanos queremos bienestar, lo cual incluye, pues, paz, libertad, bienestar interior, bienestar exterior. O sea, ahora, unos buscan y piensan que han encontrado. Y hay almas más, pues, que su vacío es más fuerte y buscan más. Porque en eso sí, o sea, no toda alma es la misma. O sea, hay almas, la mayoría de las almas, pues, ya en estas alturas del partido del mundo, pues, ¿qué es lo que están buscando? Bienestar económico y punto. Es todo lo que se interesa. Y también hay unos en la parte más espiritual donde el económico ya más masterizado, no te atan tanto. Porque yo veo mucha gente dejando sus trabajos para hacer estas aventuras. Y, por lo menos, hago un paso. Mas, como yo he pasado también, puedes estar en Hawái. Y está increíble. Y primero dos meses, tres meses, o en la playa y todo. Y tener todo lo que quieres alrededor. Y hasta también la posibilidad de no tener tanto, mas disfrutarlo porque tienes menos dinero. Mas, empiezas a ser más, en comillas, espiritual. Porque el físico es menos. Mas este lugar, en un momento, va a, it's going to melt. Dijiste, like chocolate en el sol. No va a durar para siempre que una persona pueda estar contenta porque tienen una montaña bonita y un mar enfrente. Así es. Y ahí están atrapados muchos. O sea, en realidad, podría esto verse como una especie de romanticismo también. O sea, a fin de cuentas. A usted me gustaba mucho el romances. Sí, no, a todo el mundo nos gustaba. Y mejor en un bonito lugar. Y claro. Siendo espiritual. Sí, en Santorini, viendo todo el mar Adriático. O en una montaña. En Santorini. En Santorini. Nunca llegué tan lejos. Llegué a correr. Uy, qué bonito lugar. Y todo el mundo quisiera esa vida de ensueño. Pero esto es irreal. Y eso cuesta también dinero. O sea, porque en la montaña necesitas comida. O sea, podrías quedarte 40 días en la montaña. Pero a los 40 días, pues... Yo tengo que poner aquí irreal. Quiero, quiero eso. Pero esto podría unos pensar que estás... Esto todo tiene que ver con el relativismo de que es irreal. Sí, o sea... ¿Es relativo? No, no, no. Pero el relativismo es una de las doctrinas más seguidas hoy en día. Y, pues, nosotros hablamos en polvoymiseria.com, pues sí, de lo opuesto. De que hay una verdad absoluta para todos los seres humanos. Y no hay millones de verdades como tantos humanos hayan. Y en esta verdad no quita la individualidad de cada persona. No, definitivamente. Porque ahí es donde hay una verdad y todos piensan una verdad. No solamente no la quita, sino que... Si queremos realmente llegar a ser individuos, es por medio de esta verdad absoluta. Porque esta verdad absoluta, que es Dios, que es Yeshua. Bueno, pues... Eso es lo importante, porque... Él nos hizo individuos. Además, a pesar de hacernos a imagen y semejanza de Él y de unos con otros, Dios nos dio una individualidad a cada uno. Un ser único. ¿Me entiendes? Sí. Un ser único. Que nadie lo tiene. O sea, tu ser, nadie lo tiene. Tu persona nunca ha habido en la Tierra otro hernia. Nunca. Podrán haber habido gente físicamente parecida, pero nunca ha habido un hernia en la Tierra más que es hoy, en esta época. Y sí, la gente cree que si va a creer en una verdad absoluta, todo va a ser homogéneo, todo va a ser igual, va a ser aburrido, va a ser, no va a tener chiste, pero... Pues, ¿el relativismo a dónde ha llevado? Pues a lo que hoy vemos, ¿no? Para mí, te digo, la fuerza... Un mundo dividido. La fuerza de esta es... ¿Cómo decir? La palabra... Sí. Racionalización. Relativismo también me ayuda. Racionalizar. ¿Qué es relativo? Funcionan. Hay varias, varias herramientas. Relativismo es uno que conjunto. Yo puedo pensar como quiero y siempre salir, pensar que yo salgo de... Hablamos un poco en Miserica y es la verdad que yo nací caído. Yo nací con la muerte en mí, llamada pecado, llamada la... Hay muchas palabras y muchas... La idea que... Con una mancha negra que mata, que come, que ni separa. Pues yo creo que a partir de esa conciencia o de ese conocimiento de que hay muerte, que hay mancha, es que empieza la búsqueda. O sea, si no hubiera esta mancha, ¿para qué buscar? O sea, uno... La búsqueda es también buscar la alternativa a la muerte, ¿no? Porque finalmente el enemigo más grande que tenemos es la muerte. Entonces... Ahí entra la verdad. Ahí entra la búsqueda también. O sea, ningún ser humano se quiere morir. Menos un suicida. Un suicida se mata porque no le gusta su vida actual, sus circunstancias. Pero si le cambiaran las circunstancias, se quedaría en el mundo. Ese es el engaño. O sea, el suicida ama la vida. Lo que no ama son las circunstancias que está viviendo. Y también yo creo no sentir realmente amado. El amor que no es humana, que es un amor que siempre decepciona a través de ese hermano. Es un amor relativo, es una paz relativa, es un bienestar relativo el de la montaña, el de Santorini. Entonces, a los que piensan en el relativismo o creen en el relativismo, yo pregunto. ¿Han obtenido esto que están buscando? Seguro van a decir sí, muchos. Pero es cuestión de tiempo, pues que eso caiga. Porque si creen en algo relativo, algo relativo es algo pasajero. Entonces, no tardan en caer. Y ahí es donde la fuerza que tiene que estar para tener fe arriba. Esto es que hay una verdad. Y la verdad es que Dios nos ama. Yeshua nos ama. Y Él perdona. Punto. Y reconociendo, abre increíble la verdad. Esa es la puerta de entrada. Y ahí arriba de esta verdad, de que Él nos ama y que nos reconocemos. Empieza vida, como estamos hablando de Abraham. Va, no va a ser un fairy tale. No, porque la gente cree que si ir a Yeshua, todo va a ser color de rosa. Yo creo, este es donde vemos mucha gente en la apóstata con caritas y vestidos bonitos en domingos. Y vean y hablan de una forma como están todos sanos. Y yo conozco a mis amigos y donde yo estoy y estaba, I don't buy it. Yo no compro a una persona con este sonrisa, porque tiene que tener caídas también. No way. Claro, claro. Entonces, yo voy a pensar que soy la más mentira que me llega, que Satanás ponga, que es decir que soy el único que sufre de estas cosas. Soy el único que tengo estos problemas. Y si piensa que soy el único, entonces obviamente no puedo encajar con el cuerpo, porque soy el único. Sí, esa es otra que Satanás nos hace creer que somos únicos y el primero y el mejor. Y a veces nos hace creer que somos el peor o lo peor, pero en ambos casos hay orgullo. O el mejor. El mejor y el peor producen orgullo. También hay orgullo de, I'm the bad guy. Sí, orgullo, o si no, depresión. Desánimo. Desánimo. Que lleva la depresión muy rápido. Y yo no importa. La búsqueda, ¿qué es la búsqueda? Yo no importa. Estamos muertos, no podemos movernos, no podemos estar abiertos a recibir. Porque ahí está el engaño del diablo, que les hace creer a las personas que buscar en el mundo, a través del mundo van a encontrar un lugar espiritual. Y también es esta, vacaciones, que dices, con esta vacación voy a descansar. Y si solo yo, yo gustaba esta. Trabaja, trabaja, trabaja. Y cuando llegan las vacaciones y llegan a este lugar, todo va a estar mejor. Y despiertas después de tres días con los mismos problemas adentro. No, despiertas peor, porque ya no hay vacaciones, ahora hay que pagar la tarjeta de crédito. Sí, este también. Entonces, todo esto es un engaño del diablo. A unos, por medio de la espiritualidad en las montañas o en los lugares aparentemente santos. A otros, por medio de la religión. La religión. Y buenas obras. Pues ya entrando en la religión, pues ya te hablan de que hay que hacer buenas obras. Y te empiezas a creer que eres bueno. Y si no es ahí, es pura en el mundo, con querer cosas. Así es, así es. O sea, en el mundo hay cinco mil doctrinas de aparente espiritualidad, chakras, tercer ojo. El mente de Cristo. Fenshu. Hay miles, 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 miles. Y no hay más que una espiritualidad verdadera. Y bueno, es ahí donde nos acusan de absolutistas, digamos. ¿Por qué hay una sola verdad? Bueno, pues, no entienden. Bueno, ahí es cierto. Yo puedo decir, cuando tú hablas de tercer ojo, yo creo en esta. Si tú hablas de chakras, yo creo en esta. Si hablas de el mente de Cristo, yo creo en esta. Ahora, vamos a poner el contexto como creo. Porque muchos creen que por estas nos lleva, cuando estamos hablando de arrepentir y recibir. Por más que tenemos trae unidad, hay unos misterios que tenemos en la alma y cosas como la gente sana. Y hay mucho en las estrellas, hay cosas que es increíble. Pero es que tú hiciste una búsqueda muy grande de muchos años. Y el resultado fue maravilloso porque nos dimos cuenta, te diste cuenta que era un círculo. O sea, en el momento parecía algo, una línea recta al cielo, pero no era una línea recta al cielo. ¿Y ahí es Jericho? Sí, pero por dentro, no por fuera. O sea, por dentro, o sea, sin escape. There is no way out without, without. Ah, entonces, esa es como una vuelta adentro de Jericho. Adentro, no afuera. No afuera. Afuera es tumbar. Afuera eres libre. O sea, afuera ya estás libre. Esto es... Josué fue para liberar a alguien que estaba adentro, making circles. O sea, sin poder salir. Y... Interesante. Entonces, las vueltas... Las vueltas son necesarias hasta cierto tiempo, como tú dices. Fue necesario ver que no está la espiritualidad en ningún punto geográfico del planeta. Sino que la espiritualidad viene del espíritu. Y este es Dios. Entonces, Dios da su espíritu. Dios vuelve a sus hijos, a los creyentes, pues, lugares espirituales. Somos altares. Nosotros somos el verdadero Betel de Dios. Pero el punto es el engaño, el error, pues, en el que están muchos y que ahí estábamos, pensando que la espiritualidad se haya en una religión, o se haya en una montaña, o se haya en un pozo, o se haya en una secta, o se haya leyendo libros, o consumiendo hongos, o drogas, pues, ahí no van a encontrar espiritualidad verdadera. Exacto. O sea, de ahí pueden llegar a la verdadera espiritualidad. Ya, puede tener muestras y encuentros con cosas que nos ayudan a ver el mundo espiritual, mas, al final de cuentas, es el pecado. Y creo que uno encuentra la espiritualidad verdadera, el Espíritu Santo, cuando ya deja de buscar. Te rindes. Sí. Entonces, sí, llevo un tiempo buscando para estar, me acuerdo, I mean, regresando, si hay una verdad, para mí es, que puedo construir es algo más firme, y saber que no hay un lugar geográfico, y también internamente intentando fortalecerme, que puedo meditar más fuerte, que puedo ayunar más, que puedo, dejar soltar todo lo que tengo, tengo que todavía encontrar este dolor más fuerte, que es el hombre viejo. Así es, y la solución, bueno, no hay solución, porque todas estas personas que están atrapadas en la falsa espiritualidad, pues, unos creen que son libres, pero, otra vez, es cuestión de tiempo para que se den cuenta que no hay libertad ahí. Para que sea libertad, no es un porcentaje de libertad, es libertad total, y habría que hablar libertad de qué. Nosotros estamos hablando de libres de culpabilidad. Cuando hablamos de libres, pues, primeramente, libres de culpa. Por ahí chocamos, o más bien chocan con nosotros, porque términos como pecado, culpabilidad, verdad, no le interesa a nadie, le interesa a muy poca gente, realmente. Pero esa poca gente es mucha al mismo tiempo, y eso es lo que nos interesa. La gente que está plenamente convencida de que la felicidad la da la materia o lo material y el dinero, pues, están tremendamente engañados. En un tiempo, algunos van a darse cuenta que no hay ahí nada. Porque también se habla de una espiritualidad de la materia, ¿no? Y bueno, es un tema muy complejo, realmente, pero, pues, volvemos a lo mismo. Esto es para los buscadores, pero para esos buscadores, pues, que ya se dieron cuenta, que no han encontrado nada. Que llevan años buscando y no han encontrado nada. Me gustaría encontrar una canción llamada Paradise Lost. Canción que es exactamente esa, el paradiso más perdido. Todo el mundo quiere el paradiso perdido. Y bueno... No, esta más la letra era el llegar al paradiso y sentir perdido otra vez. No era lo que yo esperaba. Tú querías... Que yo me sentía poderoso por saber que tenía la alternativa de poder suicidarme. Entonces, también hay la parte de escoger, que hablamos que es algo fuerte, hablé de la salvación, para poder rechazar. Rechazar, ¿qué? La salvación. ¿Qué? Esto es lo delicado. Esto es lo peligroso. Ajá, 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 pero creo que era un buen punto. Si tenemos el poder para acabar la vida, tenemos esto. Dios nos da esto. Sí, sí, sí. Ese es el... Sí, lo que pasa es que una persona no puede rechazar la salvación sin que antes escuche primero la oferta de salvación. Exacto. O también si estaba vendido una salvación de basura, que no era... Bueno, sabemos que el diablo se las da de El Salvador. Interesante. So, tú no estabas permitido, por más que tú llevabas a entrar en Tíbet. ¿Como algo cambió aquí y cambió sus planes? Sí, definitivo. Definitivo. O sea, yo me quedé varado, estancado, muy cerca de llegar al Tíbet y se acabó el dinero y ya no pude seguir adelante. Entonces, eso sucedió. Pero también pensaba que Nueva York era una ciudad muy espiritual. Porque te digo, hay una espiritualidad, tiene una espiritualidad. O sea, el punto es, ¿hay lugares espirituales? Nosotros decimos no. No hay lugares espirituales. Solo Dios es espíritu, es el verdadero espiritual y quien quiera llegar a tener y a vivir en la verdadera espiritualidad tiene que reconocer a Dios. Ahora, no es el Dios que cada uno se forja y se hace en la imaginación. Hay dos. Y Satanás es espíritu también. Exacto. Y lleva un lugar espiritual. Y todo lo que dice Jesús, o sea, si Jesús dice, yo soy el salvador, Satanás va a hacer lo mismo. Va a ir con los humanos y les va a decir, soy el salvador, pero no va a venir con cara de diálogo. O sea, realmente hay dos. Va a venir con cara de catolicismo, de Tíbet, de yoga, o sea, viene con doctrinas. Y con lugares también aparentemente espirituales como Tíbet. ¿Cuántas personas? O la India. A ver, más que el Tíbet, la India. Los Beatles fueron a la India, ¿no? Creo. O sea, quieren ser espirituales, pero el diablo engaña. O sea, realmente hay dos opciones, dos árboles, de la vida y de la muerte. La muerte. Y el de la vida es Yeshua, porque así se presenta también, pues, en Apocalipsis 22. Bueno, vamos a recordar, cuando hablamos de Yeshua, hay muchas Yeshua. Sí, por causa de la iglesia apóstata. O sea, con esto no van a entender o no van a entender que hay muchos Jesucristos. No. Hay uno solo, pero, pues, la iglesia apóstata, la iglesia que desde el principio abandonó el primer amor, pues, y que es un conglomerado de iglesias y de, sí, de iglesias con diferentes nombres, cada uno habla de un Yeshua distinto. O sea, similar en unos puntos, obviamente, ¿no? Y hay varios niveles de Yeshua también, ¿no? Uno que es hombre más pecaba, otro que estaba casado, otro que era... Sí, o sea, hay como... Pero él habló, muchos van a venir en mi nombre y también a través de que está hablado en el Testamento Nuevo y antiguo, más, más, en términos de los evangélicos, los cuatro, ahí Juan, ahí, ahí, buscando, porque muchos no leen más, solo escuchan. Sí. Me hablan. Pero si uno quiere, buscas, léelo, léa Juan y ve, ve que realmente cuál Yeshua está en Juan. Claro. Y compáralo. Claro, sí, eso es importantísimo, Ernie, que la gente deje de escuchar a otros y vaya por primera vez al texto bíblico, a Juan. Juan es una manera tremenda, mente buena para conocer al verdadero Yeshua. Y el que lo va a encontrar en Juan lo va a encontrar en Mateo, lo va a encontrar en Lucas, lo va a encontrar en Marco. Y ahí se va a expandir, pero hay que dejar de oír como en el tiempo de Herodes, en el tiempo de los apóstoles, los apóstoles y otros dijeron, no voz humana, sino voz de Dios. O sea, mientras no dejemos de leer libros acerca de la Biblia, no sirve. O escuchar, bueno, oír predicaciones puede servir en un momento dado, pero yo considero que lo principal es que una persona tenga contacto directo con la palabra, con la palabra, sí. Eso no se puede sustituir. Después, es muy bueno, pues hay predicaciones, pero también ahí se corre el peligro, porque predicadores de los miles de Yeshua, pues hay muchos. Y por eso es muy delicado, y lo primero es ir directo al texto bíblico, y si la persona realmente quiere conocer la verdad, si la persona realmente está cansada de ser esclava del pecado, de la ira, del orgullo, de la vanidad, de todo lo malo, pues Dios se va a revelar, porque Dios se revela a sí mismo. Y esta versión, hay varias versiones, obviamente hay otras religiones que usan la Biblia y cambiaron más. Entre la Biblia que estamos hablando es más la Reina Valera. Sí, la Reina Valera, 60, sí, claro, y quiero también decir que también la Reina Valera, pues como hemos hablado, hay ciertas palabras que están de forma ahí lamentable, que ya no tiene nada que ver Dios ahí. Pero lo bueno de esto es que nosotros, Dios no, Dios se revela y no necesitamos ir a aprender la Biblia en griego, ni en latín, ni en hebreo, ni en arameo para entender. Eso es absurdo. Porque uno se diría, bueno, si está unas palabras malas, entonces cómo Dios es perfecto. No vamos a creer en esto, así es. Bueno, estamos hablando de, como hablamos una vez, el árbol, la cáscara del árbol está dentro y no va a ser una interpretación, va a ser exacto, va a ser la revelación. Y esto es para cansados, volviendo al punto de Abraham, pues Abraham estaba cansado de su vida esclava, porque era un esclavo de su ira, de su fornicación. De su mentira. Y de sus mentirotas que se aventó hasta después de un rato. Y él tenía que pagar, no pagar, más de una forma, sí pagar, ¿cómo podría decir en español? Tenía que confrontar que esas mentiras se llevaron, que llevó Ishmael a Isaac. Porque también el faraón tomó, took his woman, Sarai. O sea, también fueron pruebas porque Abraham, pues la gente lo tiene en un nicho, ¿no? O sea, como un Dios, como Abraham, especialmente los judíos. Pero, francamente, Abraham era tan miserable como tú y yo. Entonces, una pregunta. Si Abraham es el papá del judíos. Lo amamos. Y si él era tan, si él, por ejemplo, con Lot, que Lot representaba siempre la dualidad. Lot quería sus intereses. Greed. Y Abraham no. Entonces, ¿por qué hay tanta greed en el judaísmo? Bueno, pues no por causa de Abraham. Bueno, greed hay en el judaísmo y en todo el ser humano. ¿Qué hay? Codicia. Ahora, ¿se les acusa a los judíos de más codicia? Pues es absurdo, ¿no? O sea, es absurdo. ¿Por qué más codicia a los judíos que cualquier otro pueblo? O sea, el pecado está exactamente igualmente instalado en cada humano. No hay más pecado en unos que en otros. Todos tenemos pecado y punto. Punto. Ahora, Abraham ya era un hombre mayor en comparación con Lot. Lot todavía era joven y todavía tenía deseos de este mundo. Abraham salió ya de grande. Ah, qué, ya, ya. Entonces, ya era un hombre más experimentado, más vivido, más cansado, más trabajado. Y ya había vivido lo que Lot apenas estaba viviendo. Era su tío, se llevaban muchos años. Y claro, Lot es el codicioso que llevamos dentro. Yeah, 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 yeah. Ah, it's good, it's good. Bueno, llegamos al punto. El punto final de partida de esta conversación es... Que... No hay Shangri-La, no hay lugares santos. Hay un solo santo, es Dios. Si queremos conocer espiritualidad verdadera, duradera, eterna, pues dejar de creer en las falsas doctrinas de espiritualidad, que son muchísimas, que hay en el mundo, y que la gente cree realmente que porque meditan o hacen yoga, invocan los 72 nombres de la Kábala, de Dios. O sea, maneras de engaño hay miles. Y cualquiera se siente un espiritual. Es más la gente que se cree buena que espiritual. Eso sí, porque la espiritualidad no a todos les interesa, pero todo el mundo quiere ser amado y ser admirado de bueno. Y ahí entra el altruismo y la filantropía. Entonces, ahí va. Y terminando, el asunto podía... Este es... A donde estamos hablando de un punto que cada uno puede llevarlo, recibirlo, rechazarlo. No estamos aquí para decir que uno es mejor que el otro, porque estamos hablando de... En este aspecto, que estamos muertos. Sí, espiritualmente. Que estamos por la miseria, que la alegría llegue de saber que Dios sería amar a una persona como yo. Ahí no es un orgullo espiritual. Sabemos una verdad que nadie sabe. Es algo realmente muy sencillo. Y para explicar qué sencillo es, hay muchas conversaciones regresando. Que Él haga el trabajo. Que Él nos lleva. Que Él nos cuida. Que Él nos fluya. Que el universo otra vez y que regresamos la gloria a Abba, a Yeshua. Que regresamos. Que Él puede tener el trono otra vez con nosotros glorificando antes de esta caída que creó un pecado. Sí, y hermoso esto que dices. Y también, pues, decir a los buscadores que no sigan buscando. Mejor se dejen encontrar. Se dejen hallar por Dios. Porque en el mundo no van a hallar nada. Vayan directamente y denle la oportunidad a la Biblia sin mediación humana. Sin mediación humana. O sea, directamente el texto. Preguntarán algunos, bueno, la Biblia es muy... ¿Por dónde entrar? Se lo acabas de decir. El Evangelio de Juan. Juan es bueno. Y quiero regresar a otro punto que es un argumento. No un argumento, pero en forma de... Si dices, deja que Dios llegue, hay uno que va a decir que si no entendíamos bien que tú puedes clarificar. Va a decir, well, como el hombre que estaba muriendo en el agua, está subiendo. Como es el flood. ¿Cómo es flood? ¿Cómo es flood? ¿Cómo es flood? Ajá. Más que llega tanta agua que va destruyendo las casas. Es una inundación. Ok. Y él está arriba de su casa y llega a... Yeshua. No, llega un barco. ¡Hey, hey! Y él no haga nada. No, no, Dios va a me salvar. Él va a llegar a mi vida. Es en donde sea tibio. No, 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 no. No me estoy refiriendo a que se queden sentados en su casa esperando a que Dios llegue. No, 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 no. O sea, es a través de esto que le den la oportunidad a la Biblia y que sepan que el verdadero Yeshua, el único, no es una religión y es lo opuesto a lo que han oído. O sea, es opuesto al Cristo que han oído del catolicismo, opuesto al Cristo que han oído en el evangelismo, opuesto al Cristo de los mormones, opuesto al Cristo de los testigos de Jehová, opuesto al Cristo que pregonan los mesiánicos. O sea, hay tanta confusión, hermano, que, pues, la gente no quiere saber de la Biblia, muchos. ¿Por qué? Porque creen que Cristo es catolicismo, creen que es todo esto. Y hasta que no vayan ellos, estoy hablando para los buscadores, los que estén buscando paz, los que estén buscando libertad, los que estén buscando salud espiritual verdadera, duradera, y también... Y pueden quitar sus prejuicios. Así es. Y también poder y autoridad, porque es otra cosa que da Cristo, poder y autoridad para empezar a vencer a todo lo malo que hay dentro de nosotros, la mancha que hay dentro de nosotros, pues, se manifiesta de muchas maneras, codicia, avaricia, amargura, deseos de venganza, envidias, celos, fornicación, idolatría, masturbación, pornografía, vicios, adicciones, o sea, no acabaríamos. Entonces, que le den la oportunidad directamente y que dejen de ir a oír predicaciones o que dejen de tratar de encontrar la verdad en internet. En internet, de entrada, no. Primero es la Biblia y después. Porque hay mucha confusión. Mira que nosotros tenemos una página, pero nosotros primero vayan a la Biblia. Me parece la forma más, la única forma. Porque la palabra es efectiva. En cuanto una persona se pone en contacto, la palabra redargulla, convence. Es vida. Pero primero hay que aceptar que estamos muertos espiritualmente y que todas las espiritualidades que hemos conocido y probado son falsas. No va a reconectar. No, son falsas. Y no va a cubrir la mancha. Son lechuras de Satanás. La mancha sigue matándonos y llevándonos a separación. Perfecto. Entonces, ya otra conversación y nos vemos hasta la próxima si quieren checar las cápsulas cuando hablamos de relativismo y racionalismo y que realmente son drogadictos, vicios, para no llevar las cosas fuera de contexto. Hay mucha carnita allá en la pastilla cápsulas volvemiseria.com Hasta la próxima. Dios te bendiga. Y muy buena música también para que oigan doctrina a través de música. muy, 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 muy buena. Adiós.